¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Valeria, la campaña El Día de la Madre es una de las campañas más importantes del año y está casi casi a la par con Navidad. Todos nosotros tenemos en casa a la mamá, a la abuelita, a la tía, entonces sí o sí vamos a desembolsar alguna cantidad de dinero para hacer un regalito. Y esta es una oportunidad excelente para los pequeños y medianos empresarios de poder presentar productos o servicios que vayan directamente hacia estos consumidores. Entonces, una de las cosas más importantes te diría que tenemos que segmentar bien y saber que si hay una campaña para el Día de la Madre, entonces yo de productos o servicios que sean específicos para las mamitas y para varios tipos de mamitas. Ahora, pienso por ejemplo en aquellos pequeños negocios que de repente podemos encontrar en el barrio. Ana Lucía, a estos pequeños, a estos emprendimientos, negocios que son pequeños, ¿qué le podemos recomendar? ¿Cómo sacar el jugo? O no sé, de repente apoyarnos en las redes sociales, ¿qué tan importante es viralizar ciertos productos también por las plataformas digitales? Nosotros podemos utilizar y apalancarnos mucho en las redes sociales. Desde Certus, cuando estamos con nuestros estudiantes en el aula hablando de estos temas, les sugerimos siempre de que estas campañas tienen que ser bien planificadas, porque las redes sociales son una excelente herramienta para que nosotros vendamos más, para que lleguemos a nuevos clientes y para que encontremos clientes que de pronto en otras ciudades nunca nos conocieron. Entonces, estos pequeños negocios, ¿qué pueden hacer? ¿Qué es lo básico que hay que hacer? Escoger la red social que más te va a ayudar. De pronto, para un negocio en el que nos juntamos nosotras para vender dermocosmética, podemos utilizar Instagram, que es una plataforma que utiliza mucho el tema de fotos, visual. Pero si vamos a utilizar, si somos dos amigas que nos juntamos para hacer, por ejemplo, servicio de uñas para las mamás, para mamás jóvenes, podemos utilizar una red social que más se enfoque en ellas, como por ejemplo TikTok. Claro, estaba pasando en TikTok también. Cuando tú mencionas que las campañas se tienen que cocinar con tiempo, se tienen que alistar con tiempo, uno se tiene que preparar más o menos cuánto tiempo es. ¿Un mes, mes y medio, con cuánto tiempo uno tiene que ya entrar de lleno al negocio y decir, ok, estoy preparado para poder tener una campaña, digamos, positiva en el Día de la Madre? Yo creería que si tú vas a dedicarte de lleno a tu negocio, nosotros siempre tenemos que ir pensando un poquito mediano y largo plazo. Como por ejemplo, las campañas navideñas, no solamente se... Ya no vamos pensando, por ejemplo, octubre, noviembre, sino la campaña navideña se va preparando en agosto, septiembre. Igual con la campaña del Día de la Madre, hay que ser bastante previsores, pero eso no quiere decir que no estemos a tiempo. Desde un mes, un mes y medio, sí podríamos ir planificando, por ejemplo, un plan de medios, ir sacando posts, ver cuáles son esos productos o servicios que tú vas a... que has identificado, que vas a dar a tus clientes, ir sacando también, por ejemplo, tu perfil de costos, si vas a sacar alguna promoción, cuánto vas a ganar, si vas a hacer descuentos, qué porcentaje de descuento va a ser. Es importante que nosotros lo vayamos viendo con tiempo para poder ser más efectivos. Ahora, estoy pensando, por ejemplo, en las campañas que tienen que ver con la venta de ropas. Gamarra, por ejemplo, sabemos que es un lugar bastante llamativo, es un emporio texil bastante grande. ¿Qué cosa le podemos recomendar a aquellas personas que tienen un puesto en Gamarra, que le queda solamente unos par de días nada más para tratar de colocar la mayor cantidad de prendas? ¿En qué red social ellos se pueden sostener? Podemos utilizar ahora muchas redes sociales. Yo te diría que en Instagram y TikTok son una buena herramienta para poder hacer eso. Pero lo particular aquí, Valeria, es que tenemos una gran oferta y el cliente ahora tiene un abanico de posibilidades inmensas para decidir. ¿Y cómo le damos el valor agregado a nuestra marca? Yo voy a Gamarra y tengo infinidad de tiendas que de pronto... Y probablemente se repita. Correcto. Entonces, el valor agregado ahí que tú mencionas es el servicio. No solamente en el momento en que vas a comprar, sino también la postventa. Es decir, y eso te lo permiten hacer las redes sociales y las tecnologías ahora. El poder tener un espacio donde yo puedo probar, me pueden dar algunas opciones de colores. Incluso el trato también, ¿no? Correcto. O sea, la relación vendedor-cliente te va a marcar muchísimo porque eso depende si es que ese cliente va a regresar en algún momento contigo. Correcto. Eso es bien importante. Y entender que las TICs, las herramientas de tecnología, no solamente te van a permitir vender más. Si no, imagínate, Valeria, que tú me compras. Yo soy una comerciante de Gamarra. Yo te puedo pedir tu teléfono, te puedo pedir tu correo o que me sigas en ese momento en Instagram o en TikTok. Y ya yo luego te puedo mandar a ti información de los nuevos productos que me han llegado. O te puedo decir, Valeria, ¿qué tal le gustó a tu mami la caca que compraste? Claro, el feedback, el famoso feedback. Correcto. El hacer que el cliente se sienta muy cercano a la marca nos va a permitir agregar valor. Y esa persona, créeme, que cuando quiera volver a comprar un regalo, ya no va a pensar en otra tienda. ¿Para qué? Si ya te tengo a ti y puedo encontrarte en Instagram y te pido el producto. Y creo que allí, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Ana Lucía, el peruano sí es una persona que suele decirte, oye, ¿te quieres probar eso de acá? No importa, sin compromiso, pruébate sin compromiso. Entonces, digamos, hay un trato bastante diferenciado, muy cercano, al menos cuando uno va a agamar a hacer estas compras. Es un buen gancho para tener a los clientes, sobre todo en campañas fuertes como el Día de la Madre. Ana Lucía, muchas gracias por acompañarnos. Ana Lucía Angulo, coordinadora académica de Administración de Empresas de Certo. Se estuvo con nosotros. Pausa y volvemos con más. ¡Gracias!